Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy pedimos comida gamer ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguirme semana a semana en su programa de su amigo Galmar Como podrán ver, ya está prácticamente casi todo listo aquí en la oficina para traer todos los videojuegos que tenemos en nuestra colección Y poder empezar a hacer los streaming a través de nuestra cuenta de Twitch de Galmar Que por si acaso por ahí voy a hacer los directos de jugando videojuegos Ya tenemos el internet, ya hemos puesto un internet aquí bastante potente para poder utilizar Y empezar con esta nueva temática también aquí en el canal Así es mis amigos, y como estoy tan cansado de hacer bastante mudanza Me ha dado bastante hambre y quería pedir algo en particular Y encontré un restaurante gamer, así es que proporciona y trae comida gamer a domicilio Anteriormente a la pandemia este restaurante atendía en su local Que quedaba aquí por el centro comercial Arenales Y ahora está repartiendo comida gamer a través de delivery ¿Y de qué restaurante estamos hablando? Estamos hablando de nuestros amigos de Power Up Gamer Resto Bar El día de hoy voy a ir a su local para ver cuál es todo el repertorio de comida gamer que ellos tienen Vienen con algunos regalos gamer que vamos a ver Y a su vez también tiene consolas que ustedes van a ver aquí en el canal Eso es lo que más me llama la atención Porque estos paquetes incluyen algunas consolas Algo que no se había visto antes Entonces, ¿qué les parece mis amigos? Si no perdemos el tiempo y vamos a ver este restaurante gamer Así que, ¡acompáñenme! Muy bien mis amigos, ¿no? Y ya me encuentro aquí en el local de Power Up ¿Cómo estás, Salvia? Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿no? De poderme haber invitado, ¿no? Y poder ver el repertorio de tu carta de comida, de videojuegos Ambientado en lo que es videojuegos Coméntame, Lina, ¿dónde estamos exactamente ubicados? Estamos en Giron San Ambrosio 325 Barranco Sí, a una cuadra de la Plaza Butters Y desde acá se están realizando los envíos a los distritos cercanos, ¿no? Turquillos, hamburgas, surco, chorrillos, la Molina Ate Y me comentabas, desde acá hacen los envíos a través de Rapid, a través de pedidos ya, ¿no? Sí, ahorita nos pueden encontrar en las plataformas de Rapid y de pedidos ya También se pueden hacer pedidos a través de nuestra página web poweruprestaur.com Y a través también del WhatsApp con el número que sale en las redes sociales También pueden pedir por las redes sociales Uy, no lo puedo creer Así que hay muchas formas en las cuales pueden hacer sus pedidos Y aquí como pueden ver, aquí al costado estoy poniendo la carta, ¿no? De todo el menú que ustedes tienen Venden hamburguesas, salchipapas Piqueos también Y nuestras hamburguesas son hechas con carne artesanal 100% seleccionada Y también van a sentir bastante la diferencia en el sabor De las carnes son temáticas Algunas tienen salsa de champiñones Algunas vienen con plátano frito Algunas con aras de cebolla empanizadas En base a la temática o al nombre que el cliente elijo Ya, perfecto Y también el tema de las bebidas, ¿no? Sí, también gaseosas y limonadas Perfecto Entonces vamos a ver algunos de los platos que nos van a preparar Ya, perfecto Ahora Y también me comentabas que algunas vienen con un regalito Que son unos muñequitos armables, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un regalo que son estos muñecos armables coleccionables ¿No? Que vienen en la parte de atrás Lo pueden usar como un individual Lo pueden también armar y lo pueden coleccionar, ¿no? Este, de diferentes diseños En realidad es de diseños de Pokémon Este, también tenemos diseños de las mismas consolas, ¿no? Consolas de PlayStation También de maquinitas de arcade, ¿no? Son así chiquitas Las pueden coleccionar También vienen con el pedido Ya, perfecto Entonces vamos a proceder a ver toda la carta de comida, ¿sí? Muy bien, Arlene Y aquí prácticamente me has sacado, creo que todo el menú No, no sé cómo vamos a comer todo eso A ver, cuéntame, Arlene Acá tienes este platillo, ¿cuál era? Esta es la fusión La fusión pueden elegir entre pequeños, alitas o empanadas Ya, entre esos dos, pueden elegir, entre esas tres, pueden elegir dos opciones Y les damos cinco unidades de cada uno, ¿no? De pequeños y de alitas en este caso para ti Y estas son alitas picantes, ¿no? Sí, alitas pueden elegir las picantes o la salsa barbecue tradicionales Y acá tenemos el pollo crispy El pollo crispy Sí, como pueden ver, salió bien grande ahí el pollito crispy Pero es muy bueno, es muy bueno, está este, con panca Sí, las papas son tradicionales Papas guamantanga Y el pan también está hecho con una receta tradicional Ah, el pan es completamente de ustedes, ¿no? Sí, el pan también es una receta tradicional ¿Y aquí qué tenemos? Esa es la Ninja Burger, ¿ya? O Teenage Mutant Ninja Burger Este, esta tiene pepperoni Y pueden elegir si también quieren con piña En este caso, ahí tiene la piña también Este, la carne como te comenté es 100% artesanal, ¿ya? Este, con carne seleccionada Y el sabor es muy, muy, muy bueno, como te digo Y ahora comentame de esta, esta tiene aros de cebolla, ¿no? Sí, esta es la Burger of the Rings Este, tiene aros de cebolla empanizada Que le da un sabor diferente y muy agradable Este, y también va acompañado con papas Todas las hamburguesas tienen papas ¿Y esta de acá? Esta es la Burger Bros Sí, la Burger Bros tiene una salsa de champiñones, ¿sí? Todo es preparado, como te digo, acá La salsa es al momento Todos los ingredientes se preparan al momento Y por eso los pedidos aproximadamente Se entregan en un tiempo de 40 a 60 minutos 40 a 60 minutos Así es un tiempo aproximado Y bueno, y acá tenemos la salsa, ¿no? Sí, todas las cremas preparadas también acá Este, salsa Eso es algo que mencionabas, ¿no? Sí Que todas las cremas son preparadas No son compradas No, no, no No son preparadas aquí Este, tenemos ají, gold, ketchup, mayonesa Y también por ahí hay salsa de aceitunas Si no me equivoco, también tenemos Y todas vienen pues con su muñequito para armar Sí, en ese rollito viene Este, pueden armarlo O si quieren pueden usarlo como individual Y cuando ya está armado son así, ¿no? Como estos muñequitos Y con su bolsita, en su presentación Con su bolsa Todo cumpliendo con los protocolos Con los protocolos de ley, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver Cuál es la que vamos a probar Y la que nos vamos a llevar Para poder degustar este link Sí, Galmar Te recuerdo que el horario En el que nosotros estamos atendiendo aquí De reparto y de delivery Es martes y jueves De 12 desde el mediodía Hasta las 8 de la noche Viernes y sábado Desde el mediodía Hasta las 10 de la noche Y los domingos Desde las 11 y media Hasta las 3 de la tarde Por el momento Perfecto Muy bien, mis amigos Vamos a probar entonces Acá tenemos las papitas Que son las papas Como me habían mencionado Nativas Muy ricas Muy ricas en sí Vamos a probarla La hamburguesa Wow Miren Miren esta delicia Que vamos a probar Muy rica pa' ti Vamos a probar Vamos a probar Muy buena Y vamos a probar La alita también La alita que hemos pedido bien picante la verdad que todo 10 de 10 bien recomendado la verdad que he probado y estaba bien rica la comida para llevar incluso para mi esposa para las chinis no pero este creo que me comentabas algo también que eso no es lo único que tenemos más cosas de hecho estamos ahora apreciando paquetes ya con consolas para que consolas y comida para que desde su casa puedan jugar y puedan disfrutar de los platos temáticos que tenemos o sea que yo te puedo comprar la comida y me llevas una consola y prácticamente me la estarías alquilando este para jugar todo el día por un día por un día depende también pueden ser dos días y también nosotros tenemos consolas cuando tenemos de super nintendo y de playstation 1 y también es que tenemos máquinas arcades para que las puedan tener por un día dos días no así de repente el cumpleaños de alguien y quiere ser un cumpleaños diferente sin tener que salir pueden tener una máquina de cada vez en su casa y pueden utilizarla con todo el día este también hay paquetes que incluyen comida y paquetes que incluyen con consolas incluso no entonces este todo eso puede o sea que si ahorita compro un paquete con una máquina arcade en este mismo momento la podrían llevar a mi casa a ver vamos a probar vamos a comprar uno de estos paquetes con comida no para ver si es que es verdad que me llevan a hacer la máquina arcade a mi casa ya entonces vamos a ver mis amigos muy bien mis amigos y mis amigos de power up ya me acaban de traer la máquina arcade muchísimas gracias la verdad que estoy realmente impresionado y la verdad que no fue tan fácil porque vivo en un segundo piso pero si vinieron con toda la logística incluso trajeron unos muñequitos miren esto que me hace recordar bastante a mi impacto quien no se acuerda de estas famosas fichas porque hoy en día es con un sol no pero estoy verdaderamente impresionado a ver coméntame de esta máquina que es lo que trae lo que contiene pero las máquinas de hecho tenemos cuatro y de diferentes tamaños este haga contiene más de mil juegos ya este todos son juegos retro de hecho hay un montón de juegos que te van a llevar a remontar un montón de recuerdos muy chéveres este y las fichas estas fichas nosotros las mandamos a hacer especialmente justamente por eso por traer el recuerdo por el feeling y porque también a nosotros nos trae bastante recuerdo estas fichas igual las puedes usar acá claro porque es muy fácil poner un botón de es muy fácil poner un botón de créditos nosotros tratamos de también llevar experiencia experiencia recuerdos y también este hay un poco revivir la nostalgia reviviendo el fin de lo que era en los años anteriores incluso traen estos muñequitos que también los venden verdad si 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 estos de acá son hechos por nosotros de java beats y este también tenemos ahí regalos aparte como este posavasos, llaveros y todo con la misma temática ¿y cuánto cuesta el paquete por ejemplo ahora para saber de la máquina arcade? por ejemplo la que es la máquina arcade el alquiler por un día está a partir de 100 soles 100 soles no solamente incluye la máquina arcade también incluimos que es ahí una consola de playstation y una consola de super mintent o sea por 100 soles la máquina arcade una playstation y una super mintent incluye los juegos también los juegos más conocidos como para celebrar mi cumpleaños con todos mis amigos y a partir de ahí ya tenemos otros paquetes por ejemplo a partir de dos días ya no son 100 soles son 150 creo que convendría mejor los juegos dos días ¿no? y ya por ejemplo en las consolas adicionales vienen por 20 soles cada una y si quisiera por ejemplo con el catering que me mencionabas o sea quisiera las consolas con un paquete si tú digamos voy a traer 10 amiguitos ¿no? entonces quiero esta consola o digamos con el super nintendo con el playstation y que me brindes bocaditos esas cosas ¿cuánto más o menos saldría? claro ahí más o menos depende del número pero tenemos paquetes igual a partir de 100 soles ¿no? que incluyen bocaditos temáticos ¿no? tenemos copias temáticos todo viene incluido también este y también por un precio adicional podemos dar torta y por si viene el paquete de todos los juegos además el catering este estamos dando tenemos regalos ¿no? incluyen entre el paquete que puede ser peluches, almohadas que más o menos son de 30 centímetros hasta 60 porque si yo quisiera pasar todo un día con mis 5 amigos digamos 5 personas 20 soles cada uno y pasamos un día espectacular Full Arcade muy bien entonces no se preocupen aquí yo voy a dejar todos los datos de Power Up aquí abajo para que se puedan contactar con ustedes ahí en sus redes sociales muy bien entonces chicos vamos ahí a probar de ahí luego la máquina la verdad mis amigos estoy realmente sorprendido les quiero agradecer ¿no? les quiero agradecer a Power Up muchas gracias Alina, muchas gracias Miguel por haber compartido el día de hoy la verdad que me voy bien satisfecho y por haber disfrutado también de la máquina arcade me pareció algo innovador que no hay ¿no? que te lleven la máquina arcade y te la dejen por unos días por favor los invito a ustedes a que inviten a la gente a que puedan seguir su página donde los encuentran, donde están ubicados, como pueden hacer los pedidos bueno les recomendamos que visiten en nuestras redes Power Up Gaming Bar tanto en Facebook como en Instagram también tenemos una página web PowerUpRestoward.com desde ahí pueden hacer pedidos encuéntrennos en pedidos ya y en Rappi y estamos ubicados en Barranco, Giron San Ambrosio 325 ¿hacen tarjetas? sí, 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 desde la página incluso pueden pagar con tarjeta ¿no? y ya te confirma el pedido automáticamente y ya se procede preparar y hacer el envío ¿ya? y los distritos donde pueden hacer los pedidos los distritos por el momento son Barranco, Chorrillos, La Molina, Ate, San Isidro, Surquillo, Miraflores San Luis San Luis y Linte ya, muy bien y si alguien de Los Olivos quisiera de repente una temática para un pequeño cumpleaños de seis personas, de seis amiguitos sí, cuando es alquiler de máquinas arcade, lo que son las consolas, sí, podemos abarcar todos los distritos sí pueden abarcar todos los distritos incluyendo lo que es la comida para cuando es programado perfecto, entonces, muy bien, desde aquí mis amigos nos despedimos y nos vemos en casa para seguir jugando con la máquina arcade cuídense mis amigos gracias chao muy bien mis amigos y con esto llegamos al final del programa ¿qué les pareció la comida? la verdad que es muy deliciosa, muy rica la recomiendo bastante sobre todo el tema de las tamas fritas que son nativas y otra cosa también bastante buena y deliciosa me parecieron sus salsas ya que ellos hacen sus propias salsas y a su vez te envían también tu regalo sí, miren, aquí ya tengo mis coleccionables vienen de Charizard para empezar a armar de Pokémon ahí está, gracias a nuestros amigos de Power Up sí, Gaming Bar y te envían tus coleccionables ahí para que puedas empezar a coleccionar de Pokémon aquí tenemos el fantasma de Mario Bros para poderlo armar y acá tenemos otro Pokémon también aquí está, para poderlo armar para los pequeños entonces, no te olvides de coleccionarlos ya que en todos sus pedidos ellos te envían tus regalos ahí gracias a nuestros amigos de Power Up el cual aquí abajo en la descripción dejo el link de todos sus datos para que puedan empezar a hacer sus pedidos de comida gamer muy bien mis amigos y con eso llegaríamos al final del programa del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de regalarme un like para poder seguir creando y subiendo contenidos también no se olviden de suscribirse a mi canal activar la campana que vienen grandes sorpresas y grandes sorteos en estos días y no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y se despide su amigo Galmar y será hasta una próxima oportunidad cuídense mis amigos nos vemos chau